... Bueno, la cuestión es esa, emanciparse de la estructura prefigurada para poder generar una subjetividad propia y a partir de ahí te convertís en un ciudadano políticamente interesante, un ciudadano político, o sea, participativo y que construye un posicionamiento. ¿Es una persona que puede generar un debate? Si no, la verdad que es un chiste, ¿me entiendes? Es pasar por la vida... ¿Le es con el arbol? Ya sabés lo que te van a decir. Claro, es pasar por la vida reproduciendo mensajes, montarse a modas y a bolazos que son tirados por aparatos de prensa empresarial, aparatos de prensa partidaria y demás. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Pero bueno, la seguimos otro día. Sí, vos ya no estás esperando.